¿Sabías que la triquinosis es una enfermedad que se transmite a través de alimentos? Se produce por el consumo de carne cruda o mal cocida, principalmente de animales como cerdos o en menor medida jabalíes, pumas o zorros que estén infectados mayoritariamente con larvas del parásito trichinela. Los principales síntomas que provoca la triquinosis son fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados o de la cara, dolor de cabeza, conjuntivitis y picazón. Los dolores gastrointestinales intensos, náuseas, vómitos y diarrea suelen aparecer una o dos semanas después de la ingesta de la carne infectada. La triquinosis también puede producir fotofobia y un estado de decaimiento similar al de la gripe. Si la infección es grave, la persona podría presentar problemas de coordinación, así como trastornos cardíacos y respiratorios que le pueden causar la muerte. Para evitar el contagio de la triquinosis, al preparar las carnes de cerdos, pumas o jabalíes, cocina hasta el centro del corte a más de 72 grados centígrados o hasta que desaparezcan los jugos rosados. Si vas a consumir productos cárnicos, tales como chacinados o salesones, verificá en el rótulo que estén habilitados por las autoridades sanitarias competentes. Si consumís productos cárnicos de elaboración familiar, asegúrate que posean los análisis bromatológicos que corresponden. Entre todos, podemos prevenir los casos de triquinosis. Secretaría de Alimentos Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos Gobierno de la Provincia de Córdoba El jumbo de Sociedad de Haes